Si lo supiéramos no serían inesperadas, pero realmente habrá salida, pero salida planificada. En este momento no tenemos planteado que jugadores con los que contamos vayan a salir, pero bueno, hay que estar preparados porque el mercado hasta el día 31 de agosto está abierto. Si se produjera esa salida tenemos que andar rápido. Si ha habido algunas incorporaciones o van a haber más incorporaciones y por tanto el número total de jugadores puede ser algo mayor lo que habíamos planteado, pero también se han producido salidas, salidas que no teníamos pensado que iban a producirse y por tanto es normal que el número de altas sea mayor, pero estamos contentos con la planificación tal como se está dando y con los tiempos que se están también desarrollando.